Hola, yo soy Monse, de Juntos, Tour y Yo. El día de hoy les voy a contestar las preguntas que nos mandaron por correo electrónico para contestar la dinámica número 3. No, la verdad es que jamás me imaginé que tendría la posibilidad de viajar a tantos lugares, pero sin duda alguna ha sido una sorpresa muy bonita que me ha regalado la vida. Siempre tuve la inquietud de viajar, pero definitivamente los lugares que he tenido la oportunidad de conocer han sido únicos. Nos conocimos en Ciudad Juárez, en el trabajo, y la primera cita que tuvimos fue a una limonada, porque alguien no estaba tomando porque me había enfermo, y fue en un cafecito que se llamaba Limoneros. Qué difícil, qué difícil escoger solamente uno, pero yo creo que el de Turquía. Fue un viaje que hice cuando estuve sola en el 2015, y la verdad es que me encantó la cultura, la comida, solamente que fue muy poquito tiempo. Yo creo que ese sería un viaje que me gustaría compartir con David, y me gustaría regresar. Tener más días de vacaciones. Yo creo que no soy muy dada a extrañar cosas. Me gusta mucho disfrutar el lugar, el momento, y más cuando viajo con David. Sí, pero a no ser que sean muchos, muchos días, mi cama. Pero veía y más, nada más. Una de las experiencias más inolvidables fue cuando viajé a Florencia por primera vez, y estuve en el Duomo de la Catedral. Recuerdo que se me salieron las lágrimas impresionadas de ver tanta belleza. Qué buena pregunta. Creo que he aprendido a darle el tiempo a cada cosa. Cada una de las fases son importantes para mí en mi vida, así es que he aprendido que no vale la pena estresarse, y pues es darle el tiempo a cada cosa. Mi parte favorita de viajar es conocer nuevos lugares, nueva gente y nuevos sabores. Creo que el lugar que quería visitar cuando era niña era el mar. No conocí el mar hasta que ya era una adolescente, y bueno, pues eso contesta la pregunta, así ya tuve la oportunidad de conocerlo, pero recuerdo que ese era uno de los ganaderos más grandes que tenía cuando era chiquita. Yo creo que a África. Me encantaría poder hacer un safari y poder recorrer todo ese continente tan maravilloso. Tengo la oportunidad de conocer un solo país de ese continente, pero sin duda alguna me quedé con muchas, muchas ganas de poder conocer otras áreas. Yo creo que dentro de mi lista de cosas que me encantaría hacer sería poder vivir en cinco países diferentes. No lo he podido hacer. He tenido la posibilidad de vivir en tres, pero aún me faltan dos, así es que vamos a ver si la vida me permite cumplir ese sueño. Yo creo que no hay nada más difícil que poder vencer tus miedos, y algo que a mí me funciona cuando me encuentro en una situación en la que me da miedo, es preguntarme qué es lo peor que puede pasar y qué es lo peor que puedo sentir si lo hago o no lo hago. Entonces creo que es una decisión muy personal, pero definitivamente si es solamente temor al que dirán, yo no lo consideraría como algo importante. ¿Qué le pediría la posibilidad de viajar con todo incluido por vida? Vivir al menos 200 años y yo creo que cinco deseos más. Tailandia. Yo creo que es el lugar que más he disfrutado, fue un viaje muy largo, fue un viaje muy especial y fue un viaje muy, muy diverso. Yo creo que definitivamente se lleva el top número uno. ¡Qué difícil pregunta! Tengo 28 años. Sí, está definitivamente en uno de los lugares que queremos conocer. A mí me encanta el ecoturismo y definitivamente creo que es un lugar que disfrutaríamos muchísimo y que creo que es un lugar que podríamos llevar a pato y también se lo pasaría increíble cuando con nosotros. Yo creo que es como una bola de nieve. Empieza con un viaje, empieza enamorándote de conocer otras culturas, otros sabores y te preguntas qué más hay. Y yo creo que también las circunstancias de la vida. Tuve la oportunidad de salir a viajar al extranjero, de vivir un año en el extranjero y yo creo que de ahí, de ahí empezó la inquietud por conocer otros lugares, otros rincones en el mundo. Te hace que ser como persona desde el momento en el que aprendes a respetar otras maneras de pensar, otras maneras de vivir y hacerlo en pareja te hace ver una manera diferente de vivir la vida. Entonces yo creo que eso ha sido lo que más, el impacto mayor, el poder aprender y decir, ah, esto me gusta de esta cultura, esto me gusta de esta otra cultura, esto me gusta de este país que visité. Creo que te hace una persona con una mente un poquito más abierta. Qué difícil escoger solamente una. Creo que todos los viajes te dejan algo especial, creo que todos los viajes tienen ese algo que te cambia. Ay, pero si tuviera que escoger uno... Creo que el vivir sola por un año en el extranjero, creo que ese definitivamente ha sido un año muy especial porque ayudó a fortalecer mi relación con David y ayudó a hacerme crecer como persona. Yo creo que la idea nació por parte de David, pero la inquietud de poder tener algo que nos permitiera recordar nuestros viajes y nuestras aventuras para siempre, yo creo que fue por parte de los dos. Ambos que teníamos esa inquietud y definitivamente yo creo que fue David el que tuvo la idea de hacerlo más público y hacer el canal de YouTube. Yo creo que fue uno de los primeros viajes que hicimos juntos David y yo y tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido de tirolesas con Puerto Vallarta Adventures, me parece. Y creo que ese fue uno de los viajes en los que más me he divertido. Sí, el año pasado nuestros amigos decidieron que nos viéramos en Palermo y yo la verdad no había investigado nada cerca del lugar y por no ser turístico tontamente no estaba muy ilusionada. Lo único que me daba de ilusión era poder verlos y la verdad es que al final me encantó tanto la experiencia de ver a mis amistades como los lugares que tuvimos la oportunidad de conocer que fueron increíbles. Uy, de México yo creo que, bueno sin quitar a mi natal Ciudad Juárez que la verdad la amo con todo mi corazón soy fan de la Ciudad de México me encanta la diversidad que tiene me encanta la comida me encantan los museos soy fan yo creo que es una de mis ciudades favoritas y fuera de México tal vez Florencia es una ciudad muy bonita llena de arte y llena de vida y llena de cultura yo creo que definitivamente está dentro de mi top. Qué padre pregunta sabes que tenemos planeado hacer un video exactamente para contestar lo que me acabas de preguntar y bueno es muy sencillo yo empiezo a ver cuántos días son los que vamos a viajar qué es las actividades que vamos a hacer y en base a eso trato de empacar lo más ligero posible. ¿Fuera de pato? Sí, pero estamos como que en 50-50 así es que vamos a ver qué pasa. El primer viaje que realicé fuera de México largo yo creo que fue a Europa en el 2014 tuve la oportunidad de viajar por fin de año con mi hermano y sus amistades a las montañas vamos a ir a acampar en una ocasión cuando estaba viajando sola por Florencia estaba turiqueando tomando fotos disfrutando de la ciudad viéndonos lugares turísticos cuando me di cuenta que una persona me estaba siguiendo yo creo que esa ha sido una de las experiencias más raras me dio mucho miedo afortunadamente no pasó nada más y me sorprendí mucho de reaccionar en la manera en que lo hice simplemente me acerqué a una tienda me metí a ver como si estuviera comprando platiqué con la persona que estaba encargada y me dio la posibilidad de estar ahí hasta que haya pasado un rato y la persona que me estaba siguiendo se dio cuenta y se fue yo creo que una de las cosas que más me desesperó fue cuando un vuelo se retrasó por más de 11 horas estaba viajando de la ciudad de Chicago a El Paso Texas y por una cuestión de tormenta perdí 11 horas en el aeropuerto ha sido la única vez que me ha pasado afortunadamente y la verdad es que es muy desesperante es muy desesperante porque también la aerolínea no nos dejó de manera muy adecuada nos estuvo siempre diciendo no, en la siguiente hora salimos y en la siguiente hora salimos y así 11 horas bueno, antes que nada muchas gracias por ese concepto algo que me ha definido a mí como persona es vencer mis miedos siempre tener presente mis valores y el amor a mi familia creo que esos tres elementos son los que me hacen como persona bueno, muchísimas gracias por todas sus preguntas me habría encantado poder contestarlas todas espero que este contenido les inspire para viajar ya sea sola o acompañada con tu pareja con tus amistades espero que disfruten cada una de las experiencias al máximo no olviden regalarnos sus comentarios suscribirse al canal regalarnos su like y activar la campanita para seguir viajando juntos tú y yo no olviden de suscribirse al canal no olviden de suscribirse al canal no olviden de suscribirse al canal